Pues sí, es un asunto de la Fiscalía, pero ya no meternos en cuestiones partidistas. Ya la gente sabe, aunque no se ha difundido mucho, porque cuando se trata de estas cosas, no todos los medios informan, pero que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la Fiscalía, en este caso, la que resuelva, porque si no, nos acusan de persecución. Y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza. Además, en términos estrictamente políticos, hasta ayuda que todo esto se ventile para que se sepa cada vez más. Es que antes se cometían toda clase de fechorías y la gente no se enteraba. Ahora, por más que los medios convencionales se hagan de la vista gorda, como existen las redes sociales, como también hay medios convencionales que tienen que informar, porque tienen que buscar un relativo equilibrio. No nos pueden estar pegando todos los días. Tienen que decir que también está mal del otro lado. Entonces ya la gente se entera. Eso es lo más importante. Veinte minutos después. La función de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI. Y en vez de salirlo a defender, son unos ingratos. Se quedan callados. Porque ahora ni lo conocen. Cuando él les dio todo. ¿Ha salido este señor del PAN a defenderlo? ¿Eh? ¿No ha salido Diego a defenderlo? ¿Fox? ¿Kril? ¿Calderón? Alito aguanta, el pueblo se levanta. Alito aguanta, el pueblo se levanta. Bueno.